Y vamos directo con Alejandra Pérez Bernal. Vea usted. En México hay cientos de pueblos mágicos cuyas calles y fachadas cuentan historias, pero también localidades recién fundadas. Una de ellas es Valquírico, un pueblo de estilo italiano que se ubica en Tlaxcala. Aunque no es un pueblo mágico, tiene su encanto y es ideal para aprovechar un paseo en fin de semana. El significado en español es Valle de Quírico, mismo que venera a San Quírico. Los cimientos de este complejo surgen de lo que fue la ex-hacienda Santa Agueda, cuyo origen se remonta al porfiriato. En aquel entonces era tierra fértil para la agricultura. Desde hace cinco años, un grupo de accionistas convirtió el terreno en el proyecto Valle de Quírico y transformaron el panorama de los alrededores, inspirándose en la Toscana. Hola, Alejandra Pérez Bernal. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Igual, oye, nos vas a llevar a un lugar mágico, un territorio medieval en plena República Mexicana. Además, se come riquísimo y ves unos paisajes espectaculares. Valle de Quírico, platícanos, Ale. Así es, Carlos. Fíjate que este lugar es un pueblo, un pueblo que es artificial, por así decirlo. Valle de Quírico se encuentra en Tlaxcala y justo nació en el año 2014. Es propiedad privada, pero es un pueblo que te lleva a la Toscana italiana. Está ubicado en una ex-hacienda, que se llama la ex-hacienda de Santa Águeda, cuyo origen se remonta al porfiriato. Y bueno, pues ahí se dedicaban a la cría de ganado, lechero y a la agricultura. Toda la ex-hacienda es a base de piedra, de adobe, madera y ladrillo. Y bueno, pues todo esto también es típico de las construcciones italianas, lo que te lleva a estos lugares europeos y te hace sentir realmente como si hubieras ido hasta la bella Italia para disfrutar de estos paisajes. Valle de Quírico es una población pequeña, por así decirlo, donde encontrarás restaurantes, un sinfín de lugares para tomar fotografías, para caminar. Puedes pasearlo, este pueblito en bicicleta. También puedes montar a caballo. Tiene un centro ecuestre y también cuenta con una universidad que se encuentra dentro de una biblioteca. Esto es muy curioso y es un lugar espectacular. Como bien lo decías, puedes disfrutar de todo un día caminando, disfrutando de la gastronomía, haciendo compras, andando en bicicleta. Tiene muy buen clima. Lo único que sí les recomiendo es que vayan en tenis para poderlo caminar. Es súper fotografiable y bueno, todas sus construcciones son divinas. Hay muchas flores que también nacen de este lugar. Muy colorido y como te digo, pues para fotografiarlo en donde quiera que te pares, la verdad es que encuentras unos paisajes bien, bien bonitos. Y además, pues hay muchas cosas que hacer. Llevar unos tenis, pero también una buena chamarra porque hay que quedarse hasta en la noche. Los crepúsculos son espectaculares. Pero déjame recordar, a ver si estoy bien, Ale, pero se divide en tres fases, en tres porciones. Valquirico, uno que todavía está el casco de hacienda, está una hacienda preciosa en la parte de atrás. Después lo que es el pueblo, que es lo donde tú nos invitas a estacionarnos un rato. Y luego viene una sección que ya es condominal, vamos a decir, construcciones de casas particulares. Un fraccionamiento, pues, que puedes visitar por lo menos el pueblo y el fraccionamiento. Pero es impresionante la hacienda que está ahí, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí, está muy padre. Sí, está dividido en cuatro barrios, que es el centro, justo donde están los restaurantes y las tienditas y lo que puedes como caminar. Otro barrio que es el de los bosques, el de los laureles y el de los fresnos. En cada uno, como bien dices, hay diferentes amenidades y bueno, pues unos son como más privados porque sí, la gente ha adquirido ahí propiedades, ahí vive o ahí va de fin de semana. Entonces, como que esta zona pues ya es más cerrada y también está la zona esta donde está el centro de cuesta donde puedes ir a montar a caballo o tomar clases también para montar. Muy bien. Oye, pues hay que ir y además ya nos platicarás en lo sucesivo. Está muy cerca Cacáxtla que es uno de los más impresionantes centros ceremoniales allá en Tlaxcala. Ale Pérez, verdad, muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches y gracias a usted como siempre le digo por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla. Gracias,